Buenas tardes, tenemos el... vamos a hacer la tirada de Tauro. Tauro, no le hagas mucho caso a tus amigos, oíste, ni a nadie, a lo que tu corazón, tu intuición te dé, oíste. También dice que hay mucha envidia, hay muchos malos ojos mirándote y envidiándote, y eso te atrasa, ¿entiendes? Tienes que ponerte para eso y posiblemente tengas que hacerte como que algo para la envidia, ¿no entiendes? Y si ustedes quieren, pueden llamar a Madre Naucho, y ella les va a decir lo que es, ¿oíste? Pero aquí viene mucho engaño también para ti, alguien te va a engañar. Dice aquí que no repitas tanto lo mismo con lo mismo, vaya, que tú te peleas y vuelves, peleas y vuelves, no es así, ¿entiendes? Uno tiene que tener decisión en su vida, ¿por qué? Porque si en el matrimonio tú estás pelea y vuelves, pelea y vuelves, entonces si esa persona te dio un trompón, vaya, y viene de nuevo, ¿tú la vas a volver a acertar? ¿O lo vas a volver a acertar? No, porque te vuelve a dar. Entonces tú vas a hacer el puchumbá de esa persona que está contigo. O te va a volver a ofender, o te va a hacerte la vida un yogur, porque no tiene que darte, sino hacerte la vida un yogur, ¿entiendes? Aquí tu muerto, tu santo, tu Digo, te va a dar señales, ¿no? Señales de algo que... Se va a dar señales de algo que tú no te has dado cuenta que está pasando, ¿entiendes, mi corazón? Y sale también como que vas a tener una conexión, no sé si será con vivo o con ya, con espíritu, no sé, pero vas a tener una conexión bien bonita y vas a tener como un diálogo, un diálogo contigo mismo, contigo misma, dado de consejo tú mismo. Aquí sale que has tenido como una traición, ¿no? Aquí sale como que tú eres hijo de la traición. Aquí, en que tú lo ayudas y lo haces prosperar, esa misma persona te traiciona. ¿Por qué? Porque quieres tú, tú, quieres tu posición, ¿entiendes? Y quieres ser más que tú, porque el maestro que enseña, que enseña al alumno, siempre el alumno quiere ser más que el maestro, y es así. Eso es verdad. Estás como muy triste, como que estás inconsolable por algo que te haya pasado, que te rompió el corazón. Y sale que vas a empezar algo nuevo también, algo nuevo que te va a dar mucha paz. Pero aquí sale como que tú tienes que perdonarte tú mismo o tú misma, o algo hiciste. Y eso te ha puesto los nervios bien malos, porque estás que de momento te ríe como de momento llora. Aquí hay una traición, como yo estaba hablando anteriormente. Hay una traición. Si estás preso o presa, es posible que te traicionen. ¿Por qué? Porque te van a dar la libertad rápido, ¿no? Y esa persona no quiere que tú salgas. Esa persona quiere que tú sigas preso o presa. Así que llévenle el mensaje a la persona que está presa. Y te están manipulando. Te están manipulando a la forma y manera que esa persona quiera. Pero tú tienes que tener confianza en ti mismo, en ti misma. Tienes que tener confianza en ti. No pedir nada, nada a cambio. Ni que te digan, ni que te hagan, ni que te ayuden. No. ¿Para qué? Si tú tienes, tú tienes tu cabeza, tu inteligencia, que el Tauro es súper inteligente. Lo sabe todo. Y sale como que estás tolerando algo que tú no tolerabas. O estás tolerando cosas que te están haciendo que tú no aguantabas eso. Pero bueno, aquí van a venir unos primeros pasos para ti. Van a venir unos primeros pasos que posiblemente esos primeros pasos te ayuden a desenvolverte en algo para que tú avances tu vida. Primeramente tienes que sacar a personas de tu vida que te están haciendo mucho daño. Esas personas te están haciendo súper daño, no mucho, súper daño. Te tienen mucha envidia. Sea de familia, hermano, madre, quien sea. Aquí hay personas que tienes que sacar de tu vida porque esas personas son las que te opacan. Por sus malos ojos, por sus malos ojos, por su envidia que tienen, ¿me entiendes? Y vas a tener que decidir, corazón. ¿Veis? Mira acá, te sale la envidia. ¿Veis? A mí mi padre me lo dice antes de que llegue la carta. Ya te lo dije, que te tienen mucha envidia, ya sea en el trabajo, familia, hermano, quien sea. No te desea bien a ti, mi vida. Y eres una persona que tiene gratitud por aquellas personas que te han ayudado, ¿no? Eres una persona que no es... Que tú agradeces la ayuda que te dan. Y eres muy confiado, Tauro. No seas tan confiado, corazón. Puede ser que la más que tú confías o confíes en cualquiera de hembra o varón, ese te está traicionando. O esa te está traicionando. Sea familia, mujer, hijo, quien sea. Aquí dice que debes de soltar todo aquello. Todas esas cadenas que te tienen atado o atadas, que no te dejan salir adelante, que es mucho peso para ti, tienes que soltar mi corazón. Y tú puedes hacer algo que tú quieres hacer o algo que se te va a presentar que vas a tener que hacer para salir adelante. Para que cojas el equilibrio que tú quieres en tu vida. Y posiblemente, si tú te esfuerzas, si tú te esfuerzas, tú vas a hacer lo que tú quieres. Pero esto es que a cambio de esfuerzo. Si no te esfuerzas, no lo vas a conseguir. Y me afirma que sí, que es así mi corazón. Y si estás trabajando particular, no tienes tu negocio, te van a poner en un negocio. Van a confiar en ti, vaya. Te van a dar responsabilidad en lo que es en el trabajo. También dice que te van a reconsiderar. Te van a reconsiderar y posiblemente te den esa plaza, esa ayuda a seguir adelante. Porque aquí te van a dar una mano. Te van a dar una mano. O tú estás pidiendo una ayuda a alguien que es imposible que te la den. Pero sigue tu intuición, ¿oíste? Sigue tu intuición y no te confíes de nadie. Aunque tú sabes que has perdido tu poder totalmente. Tú lo sabes. Que posiblemente, si estás casado, sea un muñequito. Un muñequito que te mueven para aquí, para allá y para acá. Ahora, vamos a seguir con lo casado. Aquí te viene un amor romántico. Un amor muy bonito para ti. Pero tú no vas a querer dar tu corazón. No lo vas a querer dar. Y algo que tú quieres, dice, eso no es para ti, corazón. Y ya sea un negocio, ya sea un trabajo. Y te están manejando como un chichere, mi vida, ¿oíste? Como un chichere. Tienen tu ego completamente. Pero aquí llega una persona de confianza para ti. Y dice que no te preocupes tanto. Que tú vas a llegar a donde tienes que llegar, a tu meta. ¿Entiendes? También dice que como que alguien te abandona cada vez que le da la gana y te recoge como una basura en un recogedor. Taca, taca, taca. Dice que te autovalores tú mismo o tú misma. Que tengas tu personalidad, vaya, tu valor. Darte valor a ti misma o a ti mismo. Que te vas a sentir pleno o plena. Tú vas, si la gente no te valora, la gente no te considera, pues, darte valor tú. Y sale adelante tú solo. Suelta todas esas cadenas que te tienen atado. Y sale adelante porque estás en un momento bien crítico. No te conformes. No te conformes con nada. Sigue adelante. Sigue estudiando. O sigue para coger otra profesión o en la empresa o, no sé, o para hacer una empresa, para hacer un negocio para ti. Y aquí hay alguien como que se está desde, vaya, yéndose de tu cabeza o yéndose de tu vida. Como que ya no es tan esencial como era antes. ¿Entiendes? A ti te van a echar culpa. Te van a echar culpa que tú no hiciste. No sé si es en un trabajo que si van a robarte la van a echar la culpa a ti. Así que ten mucho cuidado. Porque aquí hay mucha gente que te van a culpar de algo que tú no hiciste. Y vas a recibir la bendición de todo lo invisible. Vas a tener oportunidades también para ti, mi corazón. Dice que tu amor propio como que te lo han herido, ¿no? Como que posible te hayan engañado con otra persona. También dice que te relajes. Que te relajes. Y que te proteja principalmente. Protéjate porque lo que te están haciendo es lo que te están haciendo. Ya sea en el trabajo, en tu casa, en sea tus amistades, familia. Sí, déjate fluir. No te contraigas porque tus órganos están como sufriendo por eso. Y también dice que no te rindas. No te rindas. Sigue adelante. Sigue con tus metas. Con tu compromiso. Con tu compromiso con Dios. Con lo que sea. Con tu santo. Con tus muertos. No te detengas. Sigue para adelante. Que tú tienes miedo. Tú tienes miedo hoy por hoy. Dice aquí que aquí hay un tema inconcluso. Hay un tema que no has concluido. Necesitas cerrar capítulos en ese tema. Para que no tengas problemas. ¿Entiendes? Porque algo tú tienes abierto que no has cerrado. Y por eso mismo si te descuidas o te pasa algo malo o algo así. Vas a hacer un viaje que te va a cambiar tu vida. Vas a tener un hogar. Vas a tener trabajo. Vas a tener todo lo que tú quieras. El cambio total. Sí, señor. Sí, señor. Es un cambio que tú no te vas a dar cuenta en ese viaje lo que te va a pasar, mi corazón. Y lo dicen los de allá arriba. Da el primer paso. Darlo. Que tú vas a salir adelante. Quiera quien quiera. ¿Oíste? Quiera quien quiera, mi corazón. Y aquí hay límites. Que tú estás poniendo límites para algo. O límites posibles para que no lleguen a tu vida personas que tú sabes que te van a hacer daño, mi vida. Y aquí sale como que ya tú no sientes lo mismo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo. Ya estás más desinteresado o desinteresada por algo. Pero tú tienes un reto a cumplir. Y lo vas a cumplir. Ese reto. Dice que se va a saber una verdad. Se va a saber una verdad que posiblemente te duela a ti mismo o sea una verdad de ti mismo. O de algo que te ha pasado a ti que no te lo han dicho. Y vas a disfrutar con esa verdad. Te vas a poner bien contento, bien contenta con esa verdad. Dime tú. Aquí va a llegar tu independencia. Aquí va a llegar algo que tú vas a estar solo o sola. Vas a tener mucha felicidad por eso. Y aquí sabes que tú vas a ser optimista, ¿no? Vas a tener tú mismo para seguir adelante, para luchar por lo que tú quieres, ¿entiendes? Aquí hay personas que te dan una cara y es otra. Esa persona no la tenga en tu vida. Dice acá. Y dice que el respeto es lo más bonito que hay en el mundo. Ya sea en relación, en amigo, en donde quieras. Dice, te veo un velo negro, un velo negro que te cubre mi corazón. Aquí hay cosas malas en tu vida. Hay, hay bastante, bastante cosas malas que te han hecho. Cuídate tu estómago. Dice que hay veces que te puede doler la boca del estómago. Hazte un enjuague, un de eso de, una parcopía de eso en el estómago. Véate qué tienes ahí. Dice que te han dado algo a comer. Que eso posiblemente te salga algo en el estómago por eso. Así que atiéndate el estómago y la próstata, me están diciendo. Vas a tener abundancia por una idea magnífica que te va a llegar, mi vida. Va a venir una idea para ti que tú vas a decir. Ay, mi Dios. Llegarte es un poquito tarde, pero por lo menos la vas a utilizar, ¿no? Te va a dar tiempo a utilizarla. Y vamos a seguir con el presente de ustedes, mi corazón. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver para los Tauros, el presente de los Tauros. ¿Cómo están? ¿Qué viene para ellos? Bueno, aquí sabes que se te está aproximando una buena tempestad. Se te está aproximando una buena tempestad y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Así que antes de que esa tempestad llegue a tu vida, puedes sacar un turno conmigo para yo decirte la tempestad que viene. Esa tempestad viene porque viene. Y posiblemente esa tempestad te haga mucho daño. Mucho. Quiero decirte, aquí hay una persona que se ríe de ti, que se burla de ti, a tus espaldas. ¿Oíste? Te puedes enfermar. Deja al médico. Es posible que tú salgas huyendo o alguien salga huyendo de tu lado. O es posible que estás haciendo algo que no tienes que hacerlo y que esa persona tiene miedo y se vaya de tu vida. Es posible también. O que tú te enfermes. Deja al médico, corazón. Aquí como que te están, eh, si es en un trabajo, en la familia, te están chantajeando, mi corazón. Hay alguien que está muy bien, muy bien y que quiere todo lo que tú tienes. Y que ya tú no puedes más. Lo que tú haces, el dinero te lo piden para otra persona, no para ti. Aquí hay un dominio, aquí hay algo, algo que, que te están como obligando por su, por su estatus, ¿no? En lo que sea, no sé si en lo que sea, en un trabajo, una gente en la calle, no sé. Aquí están abusando de ti, que te quieren quitar lo que tú tienes, ¿oíste? Ten mucho cuidado. Aquí hay traición. Traición clarita. Y posiblemente alguien que sea amistad es tuya, que sea la traición es. O tú vas a resolver algo muy, muy bueno para ti, o te vas a sentir bien y alguien va a venir, o lo va a decir y te va a traicionar. Sí, así mismo. Está la traición ahí, tan, tan disonante. Vas a sufrir mucho, o estás sufriendo mucho. Hay mucho, 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 mucha maldad en tu vida, mi corazón. Y dice también que algo se terminó, que te ha dolido mucho. O algo se va a terminar. Hay algo que te quieran ser bien malo, oíste, así que, Tauro, ponte para las cosas, mi corazón. Ponte para las cosas, porque lo que viene es lo que viene. Hay una mujer, hay una mujer que te tiene entre ceja y ceja. No sé si es tu misma esposa, o familia, o en el trabajo, pero mi corazón, que tiene el pie puesto. Y es como una serpiente que hasta ve. Es mala, como loco. Es posible que te encuentres una pareja, una pareja bien bonita ahora en el presente. Una pareja que es la que tú llevas, tu alma gemela. Para que sean muy felices los dos. Y te están ayudando. Están ayudando allá arriba. Es posible que tú tengas dinero, y la persona que viene no tenga dinero. No importa. Esa es la persona para ti. O hembra o varón. Es posible también que o tú no tengas dinero, y la persona tenga dinero. ¿Me entiendes? Pero eso no va a haber quien lo aparte, porque son amas gemelas. Aquí hay mucha traición para ti. Mucha, mucha. Es más, que te quieren meter presa. Presa o presa. Esa, aquí hay alguien como que te está rodeando, vaya, que no puedas tener escapatoria. ¿Entiendes? Rodeando para tirarte en ese hueco que nadie te dé la mano. Te quiere ver en el quinto infierno, quiero decirte. Y te tiene mucha envidia, porque tú estás en el trabajo, y tú vas al trabajo a trabajar. No va a fijarte quién tiene más ni quién tiene menos. Pero hay algunos Tauro que no. Me estás diciendo, papá. Hay algunos Tauro que no. Hay algunos Tauro que se hacen los graciosos. Se quieren hacer los graciosos con los demás. Y eso cae mal, Tauro. No lo hagas. No lo hagas porque estás cayendo mal. Y también por eso mismo te pueden hacer maldades. Porque aquí me estás diciendo, papá, de que como que tú te luces mucho delante de personas que a ti te gustan. Como que tú quieres llamar la atención. Como que tú quieres que todo el mundo te mire, va, lo que estás haciendo. ¿Me entiendes? Y por eso es que te envidian tanto. Tú tienes ese carácter. Pero ese carácter no lo hagas. Ese carácter quítatelo de la cabeza ya. Porque no asimila a las personas ese carácter contigo. Y hay Tauro que son sumamente serios. Sumamente. Yo te digo que hagan todo lo que yo le digo acá para que su vida se acomode. Y también dice que es posible que te quieras casar, que venga una boda. Es posible que te entre dinero. Es posible que tú te creas mayor o mejor que los demás. Y no es así. ¿Oíste? Ese es un consejo que yo te doy. No es para que me critiquen después. ¿Oíste? Porque son verdad. No son mentiras. Aquí sale también que te van a traicionar, mi niña. Te van a traicionar. Fíjate. La persona más ingenua, más buena. La persona más... Que tú nunca pensarías de que esa persona te fuera a hacer daño. Y te lo vas a hacer. Y te lo vas a sentir en el alma. En el alma. Tú vas a defenderte. Tú vas a querer defenderte. Vas a querer. Pero no vas a poder. Porque ya está todo como planeado. Ya está todo como... Ya. Como va a ser la cosa. Dice, no actúes impulsivamente. ¿Oíste? Aquí te va a entrar dinero. Aquí te va a entrar un negocio o algo así. Tú trabajas mucho, Tauro. Aquí se ve. Pero hay veces que estás trabajando con muy poco dinero. Te estás gastando la vida con muy poco dinero. Hay que hacer un trabajo más. Oíste para un trabajo más. Que ganes más. Porque aquí sale que estás pasando trabajo porque tú quieres. Porque aquí hay más cosas que tú puedes averiguar y que tú puedes entrar en ese trabajo. Para que ganes más. Y salgas de la pobreza. Es posible que haya habido un alejamiento con alguien. Es posible. Y... Y como que tú te vas a defender, ¿no? De esa persona porque haya habido un alejamiento. Esa persona va a venir preparada con todos los hielos. O preparada para ribetir. ¿Oíste? Es mucho cuidado. Porque hay una persona aquí que no te desea nada bien. Y prepárate para la guerra. Dice que va a haber gente que tú no la vas a ver. Que te están haciendo daño. Que tú no la vas a ver. ¿Me entiendes? Vas a ver, vas a ver así porque se... Como que se cogen... Se disfrazan, va. Como cogen el color... Es un color que... Cambian de color, vaya. Como el camaleón. Tienes que defenderte. ¿Oíste? Porque alguien te está viendo. Como diciendo... Lo que viene es lo que viene para ti, mi vida. Hay problemas. Hay conflictos. Hay problemas de todo. Hay peleas. Envidia. Maldiciones. Y tú te vas a defender. Claramente que sí. Vas a salir. Aquí tú vas a sacar a alguien de tu vida. Y esa persona va a salir, pero corriendo. Corriendo, corriendo, que no da más. Por el miedo. Por la traición que te han hecho. Vamos a ver ahora para el futuro de los Tauro. Dice, no me comas en casa de nadie. No me comas en casa de nadie. También dice que es posible que te hayan dado muchas cosas a comer. Y es posible que te hayan hecho cosas también, sino sin comer. Brujería. A la acción. Brujería al directo. Pero aquí viene algo bueno para ti, mi corazón. Viene un éxito antes esperado. Dice, pídale a Occhum. Veja el río. Conversa con ella. Echale miel. Echale canela. Para que ella se endulce contigo. Pídale. Lo que tú quieras. Porque está esperándote, mi corazón. Llévalo dos velas. Lleva una campanita. Y conversa con ella. Y así está del lado del río. Y que corra. Río, un río que corra. Ten cuidado con los cocodrilos. Que corra. Y siempre ve con alguien. Para que te vigile. Aquí sí te sale que te han dado comer. Todo lo que te ha dado la gana. ¿Por qué? Por envidia. O porque tú no quieres a la persona que quiere que tú quieras. También. Porque tú maltratas a esa persona. Ahí tengo. Que maltratas a esa persona. Dice tú que, como que. ¿Qué va? Espérate. Ya. También. Pídale a los muertos. Pídale a los invisibles en el corazón. Que ellos te van a ayudar. Ellos te van a ayudar. Y es posible. Y es posible. Que llegue un amor muy bonito. Por aquí yo veo que es un amor como del pasado. Como el pasado va a regresar a tu vida. Y tú no vas a querer. Lo vas a recibir. O tú vas a buscar el pasado posible también. Aquí hay una persona que te mira. Ay, qué mala es la persona esta. Te mira y te envidia. Mucho. Y es una persona que acapara dinero. O tú estás acaparando el dinero. Guardando dinero. Para algo. Y hay. Viene una guerra. Quiero decirte. Viene una guerra. Y tienes que estar bien preparado. De corazón. Aquí hay. Te dan doble cara. ¿No entiendes? Te dan. Alguien como que se lleva bien contigo. Y tú sabes que esa persona no es leal. Tú lo sabes. En el fondo adentro. Vamos a ver los demás de 50. Los demás de 50. ¿Qué viene para ellos? Vamos a ver. Los demás de 50. De Tauro. ¿Qué viene? Bueno. Aquí sale que vas a cerrar el ciclo. No sé si es en un trabajo. Una relación. Y viene un éxito antes esperado que tú vas a celebrar. Pero tienes brujería en mi corazón. Te salió ya. Increíble. Tienes una cantidad de brujería en mi corazón. Saca turno conmigo para yo aclarar todo esto. Y saber quién es. Que es la que hace falta saber quién es. Dice que es una. Aquí. O tú piensas mucho en una persona. Que posiblemente esa persona se fue de tu vida. O tú te fuiste de esa vida. De esa persona. Aquí hay alguien que te está haciendo daño. Es una persona joven. A ver. De 30 a 40 años. O 40 y pico. Aquí tú vas a tener que coger valor. Para hacer algo que no tienes. Tienes deseo de estar con una persona sexualmente. Pero no deseo atroz. Y sale que aquí hay muchos celos. Viene idea y desenvolvimiento. Va a haber una conversación. Bien tranquila. Pero aquí hay alguien que te domina. Te domina y bien dominado. Y te traiciona también. Todo. Todo lo que... Te domina. Te traiciona. Quiere que haga lo que esa persona quiere. Hay tres en la relación, mi corazón. Si estás casado. Sí. Exactamente. Hay tres. Y tú estás falta de amor. De cariño. Estás falta de atención. Y es posible que o tú tengas un negocio entre dos. O te llegue alguien entre dos. Aquí hay un tauro. Eres tú. Dice que o tú vigilas a alguien o alguien te vigila a ti. Aquí también dice que vas a dar un viaje. Un viaje con mucho éxito. Dice que algo rápido va a llegar a tu vida. Sale una leona para ti con mucho amor. Una leona. Nosotros, don Leo. Es posible que esa leona tenga más de 50 años. Sí. Es un amor verdadero. También sale que como que algo se... Como que se fue. Como que se acabó. Se perdió. Y ahora dice que tienes que hacer una toma de decisiones. Dice que te has sacrificado mucho por alguien que no lo ha visto. Que no le ha importado. Y sale que viene un nuevo comienzo. Ya sale también que tienes sentimientos ocultos por alguien. Y eso te ha traído peleas en tu vida. Aquí viene una relación estable. Muy bonita para los... Tauros o Tauras. Una relación, pero va a ser una relación estable. Dice que si tienes negocio te están robando. ¿Lo viste? Tienes mucho cuidado. Y si no, te van a botar de trabajo. Alguien quiere tu plaza. Y se pasa ahí de un lugar malo para un lugar bueno. También sale como un amor del pasado. De hace mucho tiempo. Ese amor. Y también tú has pasado mucho trabajo en tu vida para lograr tus objetivos. Dice que cuiden a dos niños. Dice también que la relación tuya está muy fría. Aunque tú le pides mucho. Pero ha habido mucho conflicto, mucho problema. Mucho llanto, mucho dolor. Y estás ahora mismo que no quieres ni ver a nadie. Pero te va a llegar la luz, mi corazón. Sí. Vas a estar con una persona que tiene dinero y te va a tener muy bien. Sí. Posiblemente tengas problemas con la policía. Mucho cuidado con la policía. Veo ahí cosas malas para ti en mi vida. Tienes que cuidarte mucho. Te ve una locura transitoria por un alejamiento de una persona. Dice que hay una persona que tú encuentras muy bonito o muy bonita. Y... O esa persona te encuentra muy bonito a ti. Muy bonita. Bueno, mi corazón. Besos para todos. Hasta el año que viene. No, hasta la semana que viene. Porque todavía tengo posiblemente más... ¿Cómo se llama? No, tal vez no. Tal vez no tengas hasta la semana que viene. No, ni sé. Vamos a ver si llega. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Mucha salud. Mucha prosperidad. No tomen. No manejen. No lleven niños en el carro. Porque yo veo muchos accidentes a final de año. ¿Oíste? Bendiciones. Que mis muertos, todos mis sécundés, los cuiden a ustedes y no los dejen hacer desviarse por un camino malo. ¿Oíste, mi corazón? Besos para todos y Dios los bendiga.